Bueno, la verdad que la respuesta nos ha dejado sin palabras realmente. Si bien yo, teniendo en cuenta el curso que realizamos el año pasado, que fue el de acompañamiento terapéutico, sabía que iban a ser muchos los inscritos, pero la Asociación de Rescatistas se ve que no está acostumbrada a recibir tantos alumnos y están muy sorprendidos realmente, así que muy contentos con los logros. Entonces, por supuesto que hoy empieza el precurso, ¿no? Hoy es el lanzamiento. Después de las dos semanas y medias de precurso, se va a rendir un examen de ingreso, que no es un examen fácil para alguien que no está entrenado. Bien. Pero bueno, yo por lo que vi en las planillas, el 90% de los inscritos son profes o estudiantes de guarda vidas, así que creo que no va a haber inconveniente para rendir el ingreso. Bien. Así que bueno, contentos, la verdad que felices. Miriam, ¿hoy a qué hora comienza esta precapacitación? Te cuento. Hoy a las 12 citamos a todos los inscritos al Salón Blanco para tener una charla previa, reunión informativa, dar todos los requisitos, bueno, orientarlos. Y a partir de mañana, como son tantos los alumnos, decidimos dividir en dos comisiones, ¿sí? Vamos a hacer una comisión que va a cursar martes y jueves, que son los alumnos comprendidos entre la A y la L. Y los miércoles y viernes, los alumnos comprendidos a partir de la L hasta la Z, ¿sí? Bien. De esta manera nos vamos a manejar estas dos semanas y medias de precurso. Luego, el martes 21 y el jueves 23, se va a tomar el test de Cooper en el centro ciclista. Y lo que vamos a manejarnos también de la misma forma. El martes, alumnos de la A a la L. Esto es el apellido, digamos, la inicial del apellido. Exactamente. Y el jueves van a ser los alumnos comprendidos entre la L y la Z. El test de Cooper va a ser entre las cinco y media, cinco, perdón, diecisiete horas y diecinueve horas. Aprovecho para repetir los horarios y el listado de alumnos, porque por ahí hay alguno que no vio el mail o no se comunicó o no puede asistir hoy a la charla. Así que, bueno, es genial poder decirlo a través de las medias. Bueno, de hecho, estábamos recibiendo algunas consultas y eso motivó esta entrevista. Miriam, en total, ¿cuántos son los alumnos inscriptos hasta el día de hoy? Mirá, hasta ayer a las cuatro de la tarde que yo dejé la oficina, porque esto es una cosa que es minuto a minuto, porque de hecho el día que hicimos el lanzamiento de la carrera junto con el intendente, nosotros dijimos que era a partir del primero de marzo, que iba a ser la inscripción del primero al quince. Y ese mismo día que se lanzó, ya creo que habíamos tenido diez o veinte inscriptos, así que fue tremendo. Hasta ayer, ya te digo, eran ciento treinta y dos, treinta y cinco, más o menos. No sé qué puede haber hoy cuando termine el día, la verdad. Es lo que yo le comentaba a Tito, que la idea era que sea hasta ayer. Pero como nosotros habíamos dicho en la conferencia hasta el quince, los alumnos que llamen hoy los vamos a inscribir, por supuesto. Lo que sí quiero dejar en claro es que nosotros estábamos mandando por mail una planilla médica. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la firma de un médico de cabecera en esa planilla no pueden ingresar al natatorio. Pero no es por un capricho nuestro, sino porque es una de las reglas que tiene la pileta. De hecho, junto con esa planilla, también estamos mandando el reglamento interno de la pileta climatizada, ¿sí? Para que ellos sepan cómo nos vamos a manejar ahí adentro. Perfecto. Miriam, bueno, ojalá esto se pueda desarrollar con normalidad. La inscripción ha sido la que esperaban y eso ya es importante. Creo que más. Está bien, bueno. Mucho más. Mejor así todavía. María, te agradecemos muchísimo y, por supuesto, ponemos la radio a disposición para cualquier información que surja de último momento. Sí, te comento otra cosita que también por ahí nos han consultado mucho. Los horarios definitivos de la posada no los tenemos. Tenemos algunos horarios estimativos, ¿sí? Bien. Van a tener diferentes horarios, no es que va a ser, por ejemplo, de 5 a 11, de 17 a 23, perdón. Sino que van a tener natación y salvamento en el horario del mediodía y después las materias teóricas climas repartidas. Pero a lo que voy es que no quiero que confundan con que va a ser una carga concentrada de horario en un mismo día porque no va a ser así, ¿sí? Ajá, bien. Para que aquellos que trabajan y demás lo vayan teniendo en cuenta porque por ahí, como en una ciudad de cine se lanzó esta misma carrera, dio a confusión el tema horario. Claro. Nosotros a partir, el primero de abril es el examen de ingreso definitivo todo el sábado en la pileta y, bueno, después de ahí vamos a arreglar bien los horarios. Igualmente, nosotros, ni bien tenemos información nueva, tenemos el mail a disposición y enviamos a todos los inscritos. Bien, bien. Miriam, te agradecemos muchísimo por... Me quedó algo por decirte, pero cualquier duda me llaman. Bien, bien. Bueno, del mismo modo, cualquier información que vaya surgiendo de último momento, pedimos que por favor se comuniquen con nosotros. Vuelvo a repetir, que se preparen físicamente que el examen es difícil. Bien, está bien. Bien. Muchísimas gracias, como siempre, por la información. Gracias a vos y que tengan un buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la titular del Centro Universitario Municipal, Miriam Hernández, hablándonos del éxito en la inscripción de los alumnos para la carrera de guardavidas, que se va a estar dictando en Pehuajó. Hoy, al mediodía, hay una reunión en el Salón Blanco con todos los inscritos para que puedan coordinar los horarios y conocer todos los detalles de esta carrera que comienza en Pehuajó. Gracias. 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 Gracias.